3 ya que también de garras 54 este es mi sagón invitándolos para que no se pierdan este todo los lunes a las 7 de la noche reggae show tv ya lo saben y si no en la net en triple en la cual net madre cual net madre es internet madre no hay net no estamos jugando tenis no hay net en la red red bueno otra vez culo 12 d que también de canal 54 este mismo invitándolos este todos los lunes a partir de las 7 de la noche reggae show tv acá en canal 54 y si no en la red en www.radiocr.com así que ya lo saben este todos los lunes reggae nacional internacional esto es reggae show tv